Las proteínas son, por decirlo así, unas macromoléculas que suelen estar formadas por muchos aminoácidos. Es más, cuando tienen menos de 100 aminoácidos, le llamamos péptidos. Por ejemplo, los péptidos cerebrales, los neuropéptidos. Pero las proteínas suelen tener muchos aminoácidos. Por ejemplo, el colágeno tiene unos 3.300 aminoácidos. Bueno, entonces nosotros necesitamos separar, soltar esos aminoácidos porque las proteínas y algunos péptidos no pueden pasar a la barrera intestinal. Solo algunos péptidos muy pequeños y los aminoácidos son capaces de pasar la barrera intestinal. Entonces, ¿cómo se digieren las proteínas? ¿Cómo se rompen esos helaces químicos para separar los aminoácidos unos de otros y que luego sean capaces de llegar a la sangre atravesando la barrera intestinal? Tenemos unos enzimas digestivos que en su conjunto llamamos proteasas. Y en el estómago tenemos las que llamamos pepsina que junto con el ácido clorhídrico ya comienza la digestión de las proteínas. Luego, estas proteínas, ya que ya se han empezado a digerir, pasan al intestino y allí hay una enzima que se llama tripsina que viene... O sea, el páncreas fabrica el tripsinógeno, es decir, que es una molécula que va a generar tripsinógeno, va a generar tripsina. Y luego la tripsina que se forma en el intestino sigue haciendo la digestión de las proteínas. Luego hay más proteasas. Antes le llamábamos erepsina. Al conjunto de las otras proteasas que acaban separando los aminoácidos, le llamábamos erepsina. Ahora se ve que es algo más complicado, pero el resultado final es que las proteínas acaban convertidas en sus aminoácidos. Y estos aminoácidos ya son capaces de atravesar la barrera intestinal. Y estos aminoácidos es con los que luego nosotros reparamos el desgaste de nuestros tejidos y fabricamos neurotransmisores, fabricamos los neuropéptidos, fabricamos todos los enzimas digestivas. Ya son proteínas, fabricamos los anticuerpos, es decir, fabricamos una cantidad de sustancias y no lo olvidéis. No lo olvidéis los vegetarianos. Procurad tomar suficientes proteínas si queréis de origen vegetal y podéis tomar vosotros ya sabéis que algunas espirulinas. Espirulina que nos creíamos que no nalga ahora sabemos que es una bacteria, pero procurar tomar suficientes proteínas porque no solo tenemos que reparar el desgaste de nuestros tejidos, sino fabricar neurotransmisores y muchísimas sustancias muy importantes para conservar la vida y conservar la cabeza. Cuando digo yo, cuando tenemos edad, pensar que ahora la gente vivimos más años, muchos más años que hace 50, 60 años. Y es muy, muy, muy importante llegar a ser nonagenaria con la cabeza que funcione. Tómalo en serio y pensar que tiene mucha importancia. No lo olvidéis. Hasta otro rato.